de todo corazón que hoy que estamos cerrando esta etapa más deseamos que Dios siga bendiciendo a nuestro país y en especial que Dios bendiga a Pachún y en especial que Dios bendiga a la niñez, a la juventud y a todo el pueblo muchas gracias por ser parte de este evento tan importante y trascendental de la historia de nuestra querida Guatemala muchas gracias muy bien, a ver ¿cuántos de los que estamos aquí estamos contentos y felices? a ver voy a pedir a todos los estudiantes y a los compañeros maestros que demos el grito más fuerte para terminar ya este programa a ver todos a la puerta